Las noticias más importantes de este miércoles 20 de julio a continuación en Noticiero LPG. El gobierno de los Estados Unidos publicó este 20 de julio la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, mejor conocida como la lista Engel. En la publicación aparecen los nombres de seis funcionarios y exfuncionarios salvadoreños, incluidos el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Entre las personas incluidas en este listado hay al menos tres funcionarios de la administración de Nayib Bukele, el asesor jurídico de casa presidencial Javier Argueta, el secretario de prensa Ernesto Zanabria y el jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara. Además se sancionó al alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, y al exministro de Seguridad de la administración de Elías Antonio Saca, René Figueroa, y su esposa Cecilia de Figueroa. Las personas incluidas en este listado pierden inmediatamente su visa para ingresar a los Estados Unidos y se enfrentan a otras medidas financieras que pudiera tomar Washington bajo otras leyes, incluyendo la congelación de cuentas, bienes y propiedades en ese país. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló a periodistas salvadoreños de haber infiltrado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, después que medios de comunicación publicaron en días anteriores un listado de funcionarios supuestamente sancionados por Washington dentro de la lista de actores corruptos y antidemocráticos conocida como lista Engel. Castro reaccionó a las supuestas sanciones calificando de ridículo el listado que circuló en redes sociales y relató que su primera reacción al ver el listado es que se trataba de un juego o un chiste, pero confirmó la veracidad del documento cuando un medio de la oposición lo dijo de manera oficial. Para Castro la lista es eminentemente política y acusó a la comunidad internacional de favorecer y defender a las pandillas. Durante la plenaria del martes 19 de julio, el Consejo de Ministros del Gobierno salvadoreño solicitó a la Asamblea Legislativa que prorrogue por cuarta vez el régimen de excepción, solicitud que fue aprobada con 67 votos a favor y 15 en contra. Pese a que organismos de derechos humanos y la comunidad internacional han condenado las medidas del Estado durante el régimen de excepción, que ha estado plagado de detenciones arbitrarias, torturas y al menos 63 muertes en centros penales, Caleb Navarro de Nuevas Ideas aseguró que El Salvador ha dejado de ser el país más peligroso del mundo gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial. De acuerdo con la solicitud del gobierno para prorrogar dichas medidas, poner fin al régimen de excepción propiciaría un retroceso de los avances y permitiría la reorganización de los grupos terroristas en El Salvador. Desde el 27 de marzo de este año, la Asamblea mantiene suspendidas cuatro garantías constitucionales, la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de 72 horas para la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas anunció este miércoles 20 de julio el inicio de la construcción del paso a desnivel en el Redón de la Integración. Romeo Rodríguez, titular del MOP, dijo en conferencia de prensa que la infraestructura tendrá tres niveles y en la inversión se incluye la construcción así como la compra de terrenos. Uno de los puentes que se construirá será de Apopa hacia San Salvador y tendrá una longitud de 648 metros. El otro puente del paso a desnivel en el Redón de la Integración será desde San Salvador hacia la carretera a Quesaltepeque, que contará con 40.38 metros de longitud. Además habilitarán dos carriles adicionales para evitar el Redondel, uno de ellos para que los automovilistas que vienen de Quesaltepeque a San Salvador y el otro para las personas que de San Salvador se dirigen a Apopa, detalló obras públicas. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.